¡Ya lo pasado pasado! Quiero decir que los juicios se han vuelto en la práctica del Partido de la Liberación Dominicana. Continuemos abriendo las puertas al futuro. Sigamos con Temo para que avancemos. ¡Ven a montar, presidente! Buenas noches. Bienvenidos a su programa La Defensa. Martes 2 de diciembre. Listos para arrancar con un programa ya de los finales, de los últimos del año. Bienvenido, profesor Valerio. Bienvenido, compañero Espinosa. Buenas tardes, amables televidentes. Es un placer estar una vez más con cada uno de ustedes para llevarle algo nuevo, algo distinto para la República Dominicana. Tenemos mucha tela por donde cortar. Un programa con muchas informaciones, muchos temas buenos. En especial, arranca ya el mes de diciembre, final de año, principio del otro. Y queremos aprovechar ahora de temprano en ser los primeros en desearle a toda la comunidad dominicana y a todo el mundo Feliz Navidad, próspero año nuevo y que los reyes le dejen a todo el que se portó mal. Síganme los buenos, eso sería lo mejor. Ahora que ustedes dicen síganme los buenos, una lástima que murió Chespirito. Caramba, síganme los buenos, los buenos de corazón. ¿Qué es significado? ¿Con qué intención hizo este gran hombre esa frase? Sí. Ayer México se vistió completamente de luto. Sí, señor. Con la pérdida de este gran escritor, humorista, escritor, actor. Un gran hombre y el que no tuvo la oportunidad de ver el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Chompia, Chespirito, y un sinnúmero de programas que nosotros como niños logramos o tuvimos la suerte de deleitarnos, de gozar con este gran escritor, queremos aprovechar para desearle que Dios lo acoja en su santo seno y que estoy seguro que ayer lo estará esperando Don Ramón y los que se fueron antes que ella, la bruja del 71, en Atlantilde. Y me dicen, ayer hicieron algo un poquito jocoso y que me decían como que cuando él estuviera ante San Pedro, San Pedro, y él se presentara ante San Pedro, y le dijera, San Pedro, soy yo Chespirito, y que San Pedro le iba a decir, lo sospeché desde un principio. Así damos inicio, señores, a este programa de esta noche. El tema obligado es hablar de la justicia dominicana y el actor número uno, el señor Bautista. Sí, señor. Mucha tela por donde contar. Santo cielo, yo creo, compañero Espinosa, amables televidentes, que el caso de la corrupción dominicana debería de ser, por ética, por moral, retroactivo. O sea, no solamente quedarse ahora con el caso de Félix Bautista, irse para atrás, pero irse lejos, montarse a cuando Juan Bosch fue retirado forzosamente del poder y se retiró solamente con 104 países dominicanos. Oiga bien, un presidente retirarse con 104 pesos dominicanos, y hoy día un simple funcionario viene a querer echarse en el bolsillo el dinero de todos los dominicanos. Por eso digo que debería de ser retroactiva. Esa justicia en contra de la corrupción debería de ser retroactiva y comenzar a buscar desde allá atrás hasta el día de hoy. Todo el que haya cometido corrupción vamos a llevarlo a la justicia. Yo estoy de acuerdo, profesor, y es que hay que implantar un ejemplo, hay que hacer algo que dé escarmiento a los funcionarios, a los funcionarios que van a administrar la cosa pública. Eso no es un patrimonio personal. Eso es del pueblo. Y el pueblo los elige a ustedes porque deposita cierto grado de confianza. No es para que ustedes puedan... Mire, yo a veces uno tiene hasta que trabarse porque... Es triste. Porque tantos ingenieros, ingenieros bien graduados, ingenieros de la UAS, ingenieros que fueron a estudiar a Cuba, y que tienen más de 30 años dando o trabajando, dedicados a su trabajo y a su profesión, y no tienen quizás 2 millones de pesos ahorrados en un banco. No, ni con qué comprar el cepillito que tiene el presidente de Uruguay, Mujica. Ni con qué comprar ese cepillito porque le sale caro. Y usted ha visto tantos doctores en la República Dominicana, andando en bicicleta, andando en motora. Y de cierta forma muchos que han tenido que dejar al país para venir a vender flores aquí. Oye, ¿y usted sabe la vida de muchos profesionales que yo conozco, que estamos aquí, que están pasando trabajo? Porque la vida se le ha hecho fuerte, difícil. Yo no sé, a veces uno... Porque también, tal vez tuvo la suerte de dar un lotonazo, y quizás no se dio cuenta. Bueno, quizás esa cola lo tenía callado. Yo pienso, compañero Espinosa, que en la República Dominicana, así como bien usted dice, hay que dar un ejemplo. Pero también hay que dar un ejemplo con todos aquellos que de una manera u otra están como apoyando esa clase de poca vergüenza. Yo oigo funcionarios ahora atacando al procurador, diciendo que el procurador lo que tiene es una persecución política, diciendo que el procurador está equivocado. Pero, por Dios, ¿y por qué tú no haces silencio? ¿Y por qué, por favor, como le dijo el príncipe de España al... ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no ha muerto Hugo Chávez? ¿Por qué no te callas? Callado te ves mejor. Sí, porque, oiga, se está tratando un tema que no es político, es un tema delicado. Es un tema que está afectando a todo el país dominicano, el problema de la corrupción. Usted sabe lo triste del caso, el ver tantos dominicanos pasando hambre. Y que un solo hombre se quiera quedar con el dinero de él y el que no es de él. Por Dios. Bueno. Son cosas que suceden y yo lo que llamaría es a la conciencia humana. La conciencia humana. ¿Podrá usted engañar al pueblo y engañarse a usted mismo? ¿Me puede usted demostrar que sí? Que usted tiene... Sus empresas le dejaron ganancias por sobre los 3 mil millones de pesos. Y algo más. No. De la noche a la mañana en 4, en 12, en 13, en 15. Hay gente... Hay profesionales que han echado su vida entera. Mira, mire, no solamente profesionales. Usted toma el caso de los Bichini en la República Dominicana. Los Brugal, los Bermúdez, los Rainieri. Los Induban. Los Induban. Gente que por tradición se han reconocido a nivel nacional que son gente bien... Ricos de cuna. Ricos de cuna. Esa es la palabra. Y usted nunca ha escuchado mencionar que a una de esas gente lo han tenido que llevar a la justicia. Usted me entiende. O sea, ¿cómo es posible que una persona se quiera aprovechar de la política? ¿Cómo es posible que usted o yo no valguemos, no valgamos del pueblo dominicano a través de una posición para robarle después lo que le corresponde a ello? ¿Cómo es posible? Bueno. Y después, perdóname compañero, tenemos la cachaza. Tenemos la cachaza de querer defender lo indefendible. Lo indefendible. Es increíble, es increíble, profesor. Y yo creo que es el chance de decirle ya a esos funcionarios que se aprovechan de ese chance que le da el pueblo, de ese depósito de confianza, de ese voto de confianza que uno le da a los funcionarios, y a veces hasta amigos personales, para que defiendan las cosas públicas, el tesoro nacional. ¿Cómo avanzamos económicamente si un solo hombre se echa en el bolsillo más de la mitad del presupuesto nacional? Es un abuso. Eso es un abuso. Es un abuso. Es increíble, es increíble. Y uno a veces se quisiera tener en las manos la justicia. Y uno que a veces no sabe mucho de investigación ni de detectivismo. Vemos que es garrafal, que es claro. Es de Falco. Si él no desfalcó, si él no desfalcó el tesoro nacional, entonces desfalcó las empresas de él. Pero claro que sí. Está claro. Usted es empresario, compañero Espinosa. Usted es empresario, usted sabe de eso. Usted me entiende. O sea, usted sabe hasta dónde usted alcanza. Usted sabe hasta dónde usted va a llegar. Usted sabe cuáles son las ganancias suyas. Pero usted no puede contar con la ganancia mía. Entonces, ya gracias a Dios, el compañero Temisto Clementaz y el compañero Renato Párez Pérez se han ido parando. Y han estado hablando. Temo le habló claro. Hay que parar esto. Dejemos que la justicia actúe. Ahora el compañero Párez Pérez ya habló claro. Le dijo, es bueno que el compañero Félix Bautista tome un descanso del partido. Y que breguen con la justicia, porque a quien más le conviene, dice el compañero Párez Pérez. Y lo decimos todos. A quien más le conviene es al compañero Félix Bautista, pero también al compañero Díaz Rúa. Pero no solamente a ellos. Esto hay que hacerlo retroactivo. La justicia tiene que ser retroactiva. Vámonos para atrás. Todos aquellos que en el año 1978, que el PRD debió de haberlo sometido a la justicia por actos de corrupción, y que se creó cuenta nueva, borró y cuenta nueva, vamos a traerlo a la justicia. Y a partir de ahí, hasta el día de hoy. Exacto. Vamos a traerlo a la justicia. Mira lo que pasó en el año 2004, con ese desfalco de Hipólito Magía. ¿Qué se hizo? Nada. ¿Quién cayó preso? Nadie. Nadie. Al único que me quiero en Almerio fue a Pepe Goyco. Al único. De ahí en adelante, a más nadie. Pero todo el mundo sabe que ese desfalco contra el banco Baninter no fue de un solo hombre. Y lo mismo está pasando ahora con el caso de Félix Bautista. No ha sido solo Félix Bautista que ha causado esa situación. Hay mucha gente involucrada. Hay un anillo fuerte. ¿Usted me entiende? Hay un anillo fuerte. Por consiguiente, si la justicia se hace retroactiva, son muchas las piezas, por no decir cabeza, las que van a caer. Que fuera bueno que hay que dar un ejemplo, como usted empezó este programa. Hay que dar un ejemplo a nivel nacional. Sí, llegó la hora. Llegó la hora. Y es el chance. Es el momento. Es el momento. O el momento. Es propicia la ocasión para decirle a esa gente ya. Ya. Y mire que tenemos el control. Tenemos un control. Aquí no se está. El pueblo no está escuchando, ni viendo a sus funcionarios derrochando. No. Eso se acabó. No. Entonces tenía que llegar. Por eso tenemos la esperanza de que algún día, de que algún día, Dios, Dios, que es el que todo lo puede, tenga que enviar a alguien que se encargue de poner las cosas en su lugar. Sí, señor. Históricamente está demostrado. Está demostrado. Esos corruptos estarán deshaciendo, haciendo y deshaciendo hasta que le llegue su hora. Claro que sí. Por ejemplo, usted tiene el caso de Nelson Mandela. Nelson Mandela llegó, después de 28 años preso, contra la parte de ella, allá en África. ¿Y quién fue ese gran Nelson Mandela? Ahora tenemos el caso de Danilo Medina en la República Dominicana. ¿Y quién era Danilo Medina? Usted puede hacer la comparación histórica. Tenemos al profesor Juan Bosch en el 63. ¿Y a quién fue el que Juan Bosch sucedió? A Trujillo prácticamente. ¿Y quién fue Trujillo? Entonces, históricamente, Dios le presenta al ser humano, hombres, hombres, sigan ese ejemplo. El caso de Jesucristo. Sigan ese ejemplo. Síganlo. ¿Usted me entiende? Y este es el momento, compañero Espinosa, donde la República Dominicana se tiene que hacer algo diferente. Bueno. Eso, eso, algún día, tal vez nosotros, usted, Pedro Díaz, Junior, Cocodrilo, no lo vamos a ver, pero quizás lo ta, 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 y hasta no sé cuántos ta, ta nietos lo verán. Y quizás en el, en el, en el, en el dos mil cuarenta, en el dos mil cincuenta, cuando ya estemos nosotros en otra vida, alguien aparezca con un apellido Valerio, que pongo el ejemplo, y quién quita que no sea Espinosa también. Eso es así. ¿No? Eso es así. Nosotros le hemos dado el ejemplo, al menos. Yo tengo un negocito, yo no puedo montarme en un, en un, en un, en un, en un Mercedes. Y quizás así aquí sí, porque yo puedo, quizás con mi crédito ir y sacar un carro fiao, y aparentarle al pueblo que yo, Espinosa embarca, es una empresa súper, súper, eh, fructífera. Sí, lo puedo hacer. Pero, ¿y de qué me vale aparentar si en verdad no es verdad lo que estoy aparentando? Y si usted lo hace con su propio dinero, y quiere aparentar con su propio dinero, excelente. Está bien también. Pero no vamos a abusar, no vamos a abusar de lo que no es de uno, de lo que es de un patrimonio nacional, lo que es del pueblo dominicano. Y por eso dije antes, este es el momentum, es el momentum de que hay que actuar. Y hay que dejar que la justicia actúe. León de Fernández quiere que lleguemos en el poder hasta el 2044, pero ¿cómo? Con él. ¿Cómo es que vamos a llegar hasta el 2044 con un PND? Que no quiere permitir que a ciertos funcionarios que de una manera u otra hicieron algo que no era apropiado, no se le pueda juzgar. Exacto. Vamos a dejar que la justicia sea la que actúe. Porque estos no son casos políticos, son casos delicados. Y vamos a pedirle de corazón al gran maestro que un día el país entero no se revuelte y que quiera tomar justicia por sí mismo. Usted sabe que yo tuve la oportunidad de conocer en esta semana a un excelente político y diputado llamado Alfredo Martínez, de la zona oriental en la República. Y son de los políticos que uno se siente orgulloso en conocer. Porque no son de estos políticos que usted le ve por encima de la ropa del orgullo y la vanidad y la creencia de que ellos son los dioses. Un hombre completamente sencillo. Un hombre de la capital que ha sabido lamer en plena la tierra. Un hombre que pasó trabajo. Un hombre que sabe lo que es el hambre. Un hombre que sabe lo que es dormir en el piso. O dormir incómodo en una cama sin colchón. Lo conocimos. Él siempre, por lo regular, viene de esta zona. Tiene un gran amigo aquí. Y por vía del amigo lo conocimos y tuvimos el gran placer de conocerle. Y son de los ejemplos que uno tiene que destacar. Porque son muchos los políticos que entienden que después que llegan, llegaron y se les importa el partido, se les importan los compañeros. Y nosotros sí vivimos y hemos vivido eso. Sí, sí, y es una pena. Porque nosotros tenemos ejemplos de hombres que son serios. Mire, aquí acaba de morir un hombre en Boston, Tom Menino. ¡Oh! Tom Menino. Veinte años como alcalde de la ciudad de Boston. Y usted sabe lo que significa ser alcalde de la ciudad de Boston. Una de las ciudades más cultas de todo este imperio americano. Y usted sabe qué hizo ese hombre grande, tan grande. Retirarse a tiempo por la puerta ancha. Oiga, cuánta humildad. ¿Eh? Cuánta sencillez. Lo hizo retirar Dios, pero se retiró cuando debía retirarse. Sí, señor. Sí, señor. Estuviera vivo, con fuerza, estuviera siendo alcalde. Y así tenemos, por ejemplo, ahora el caso, que para mí es un caso curioso, del ex-presidente de Uruguay. Ex-presidente porque ayer fueron las elecciones y perdió, y él no fue a la campaña. O sea, Mujica. Este presidente Mujica, en Uruguay, es lo más humilde que tiene el mundo entero actualmente. Un hombre que pudiera darse toda la pompa como presidente. Y anda en un cepillito, en un bolsuaje, que ya, oiga, le ofrecieron un millón de dólares por el bolsuaje. Y no lo quiso vender porque él ofende vendiéndolo a la gente que se lo regalaron. Oiga, cuánta humildad. Pudo haberse echado en el bolsillo de él un millón de dólares por un aparatico que quizá vale 15 o 10 mil dólares. Pero le ofrecieron un millón de dólares. Oiga bien, la humildad de ese señor presidente de Uruguay. Y que buscarme la frase que usted me enseñó, que dijo. Ah, no, él es fuerte en eso. Él es fuerte. Los ex-presidentes deben callarse la boca. Los ex-presidentes deben de irse a su casa y callarse la boca. Deben de callarse la boca. ¿Qué ocurrencia, eh? Usted me entiende. Callarse la boca. Ahora, ¿qué él quiere decir con eso? Yo me voy a mi casa y cuando ustedes me necesiten, búsquenme, que quizá de algo le sirvo. Pero yo no voy a andar en el medio todos los días, hablando, diciendo, como que si yo soy el presidente. No, ya hay otro elegido. Son ejemplos. Son ejemplos. Oiga. Y volvemos otra vez a la divinidad. Son hombres que mandan a Dios. Sí, señor. Porque no pueden tener otro origen que no sea de allá arriba, eh. Sí, señor. Y el que cree en Dios sabe que estamos diciendo la verdad. Yo no tengo por qué coger un pandero, ni vanagloriarme, ni decir que yo creo en Dios. Y yo sé que cuando pasan cosas así, solamente la mano de Dios puede haber estado en ese lugar. Son hombres enviados por Dios. Pongas a pensar en Danilo Medina. Pongas a pensar en Danilo Medina. ¿Qué otro presidente en la República Dominicana había tenido ese valor humano, ese amor humano, por la tierra dominicana que Danilo Medina? Irse él como presidente a donde está el ser dominicano, donde está el pobre hombre dominicano. Vamos para tres años y no ha bajado, no ha dejado de hacerse. Mucha gente dijeron, no, esos son los primeros dos años. No. Porque hay muchos que apuestan al cambio y que no, que es obligatorio hacerlo así porque además el protocolo y qué sé yo, qué sé yo, cuándo, más el anillo que los rodea y un sinnúmero de cosas. Sin embargo, el hombre ha seguido haciendo lo mismo desde el primer año y vamos para tres ya. O sea, Dios se hizo hombre y se convirtió en Cristo para andar con nosotros en la tierra y de qué manera. O sea, Dios se hizo hombre y se convirtió en Cristo para estar con nosotros en la tierra y hoy Dios, hoy Dios anda con nosotros. ¿Esos son los ejemplos claros? Eso es así. Por otra parte, los latinos, los que hablamos español en este inmenso mundo de los Estados Unidos, dimos un palo la semana antepasada, creo. ¿Ah, sí? Sí. Con la decisión tomada como hombre del presidente de los Estados Unidos, se empantaronó. Sí, señor. Es lamentable que no hiciera lo que queríamos, lo que esperábamos nosotros los latinos, los de habla hispana, la minoría, que ya es la mayoría, casi mente ya es la mayoría. Ya es la mayoría. Pero se logró algo, se logró algo y mucha gente va a salir ya de la oscuridad. Sí. Mucha gente va a tener el chance de manejar libremente y caminar libremente por las calles de los Estados Unidos sin temor a ser deportado. Ahora, hay que reunir unas cuantas condiciones para poder calificar para entonces tener su residencia y hasta la ciudadanía. A mí me interesó mucho el caso de los estudiantes. De hecho, yo soy profesor, cada quien defiende lo suyo. Los estudiantes que iban a las universidades y no sabían qué iba a pasar con ellos. Pues ya gracias a esa gran decisión del presidente Barack Obama, ya todos los estudiantes aún estén ilegales, tienen ese derecho de ir a las universidades, de ir. Ese es un derecho innato por antonomacia del ser humano de ir a las escuelas. Pues ya con esa decisión de Barack Obama, los estudiantes hispanos ilegales pueden ir y ejercer después de su graduación, que era el temor de muchos estudiantes, el no poder ejercer. El gran temor es, yo como ilegal podré ejercer mi profesión. Sí, después de esta decisión ya usted tiene ese derecho. ¿Qué cosa más buena? Excelente decisión. Se pensó fundamentalmente en la familia. Sí, claro. Ya el que tiene, el que está ahí de edad aquí, tiene hijos, tiene o ha conformado una familia, se califica ya para que su estatus sea resuelto y ya no hay ningún temor. Se pararon por lo menos las deportaciones. Claro, van a seguir deportando a aquellas personas que tienen delitos. Claro que sí. Y que le han faltado a la justicia, pero por lo menos el que nunca se ha metido en ningún tipo de problema, tiene garantizada su residencia y hasta su ciudadanía en los Estados Unidos. Eso es interesantísimo, muy interesante. Por otra parte, mire, yo acabo de llegar de la República Dominicana y antes hablábamos mucho de la delincuencia y de la inseguridad que hay en el país. No se ha llevado, no se ha logrado resolver de un todo el problema de la seguridad y de la delincuencia en el país. Pero me sorprendió que en mi pueblo, yo acostumbro a sentarme debajo de una matica donde un vecino, y alguien sacó a la acera dos garrafones de esos de agua potable, agua purificada. Y por allá andan los camiones vendiendo los carrafones o los potes de agua. Y alguien puso dos potes de eso en la acera y en las abrazadaritas, en las orejitas, puso los 50 pesos. ¿Cómo? Y se fue. O sea, yo me pregunté y le dije a alguien, pero ¿y cómo es que no hay seguridad? ¿Y cómo es que está la delincuencia a flor de piel aquí? Y se ven cosas así. O sea, todo el mundo pasaba por ahí. Con dos potes con 50 pesos. Para que cuando llegue al estilo Suiza. Sí. Sí, señor. O sea, yo no sé hasta dónde, cuál es la simbología de eso. Pero un ejemplo. Claro. Pero en un país donde se habla que todo es corrupción y que todo es robo y que todo es crimen y que no caminen, quítate esa cadenita, ese anillo, ten cuidado. Mira, no te pongas esto, ten cuidado con esos tenis. Y usted ve una acción de esa naturaleza y dice, pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que de una manera u otra iremos progresando. Ahora, claro está, Danilo Medina ha empezado un proyecto esencial, que es el proyecto de las escuelas. Educar, educar, educar y no cansarse de educar. En la medida que educamos al ser humano, el ser humano va cambiando. O sea, este globo terráqueo no es mío, por consiguiente se tiene que quedar ahí. Esos 50 pesos significan el agua de una familia que quiere tomar, que tiene sed. Pues esos 50 pesos no son míos. Hay que dejarlo ahí para que cuando llegue el camión del agua, le deje el agua a esa gente. Educando a la sociedad. Están educándola para que así podamos llevarnos mejor, pero vivir mejor. Claro, claro. Y así se empieza, ¿eh? Así se empieza. Claro. Mañana, quizás en una semana, el vecino también pone los de él. Exacto. Y cuando viene a ver, usted va a ver un barrio entero, ¿eh? Una línea así de potes con 50 pesos y la gente pasando porque no le interesan esos 50 pesos. Es crear conciencia. Claro. Fíjese que en la República Dominicana, en los últimos 10 años, yo he visto que ahora en tiempos de Navidad, todo el mundo quiere alumbrar. Y eso se respeta. Se llevó esa cultura a la República Dominicana porque antes usted quizás miraba una lucecita o algo. Pero ahora los barrios enteros, al estilo del Palacio Nacional, se revisten de luces. ¡Qué maravilla! Mire, yo estuve viendo la casa de mi cuñado ahora mismo y no tiene nada que envidiar de ninguna de aquí. ¿Usted me entiende? Iluminada por... Bueno, y se le dice hasta en un comentario ayer, yo le pregunté si era Belén o era el patio de él. Porque, óyeme, está fuera de serie. Sí, sí. Y se creó esa cultura. Fuera de serie. Y la gente respeta eso. Y por qué no. Así, usted y yo aquí hablamos una vez. Hemos venido hablando de muchas cosas que se van instaurando en la República Dominicana. Y la gente va respetando en Semana Santa. Hablamos una vez de que los camiones grandes no pueden transitar en Semana Santa. Solamente en Semana Santa. Cualquier día feriado. Entonces, eso se está llevando al pie de la letra. El asunto de ahora de Navidad, las luces al pie de la letra. En caso de la corrupción, que lo venimos tocando muy decentemente, eso va a ser algo que se va a tener que acabar en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque en la medida que cada funcionario se dé cuenta, yo iba a decir antes, por ejemplo, en este gobierno de Danilo Medina, van tres funcionarios que han perdido su empleo. El primero fue Josefina Fermenter, la que era secretaria de Educación. Se aumentó el salario a 300 mil pesos, cancelada. En G, ¿cómo se llama aquel señor? Contiña. Ahí bajó. Ahí bajó Contiña. Fue el segundo. Ese fue el primero. Ese fue el primero. Y luego Josefina Fermenter, y ahora el tercero fue, que no fue culpa de él, el secretario de Salud Pública. O sea, usted comete un error, pues pague la consecuencia. Así de sencillo. Por consiguiente, la corrupción se tiene que ir eliminando. Y qué bueno que usted menciona, qué bueno que usted hace alusión a ese tema. Porque en gobiernos anteriores, cuando funcionarios de esa naturaleza cometían un error, ¿qué era lo que hacía el presidente? Lo movía. Déjame quitarte de aquí porque tú estás caliente. Te voy a mandar para medio ambiente y coordina. Exacto.